Bueno, buenas tardes a todos, aquí estamos como familia, o sea que vamos a tener una chardina distendida sin que sea pesada para que podamos ir después cada uno a sus quehaceres, más que nada allí por reunirnos un poco y hacer un pequeño homenaje, por decirlo de alguna manera, a nuestro partido, al partido que tenemos que tirar por el palante, sabemos que las cosas no están fáciles, pero sabemos también que estamos ahí aguantando el tirón y vamos a sacar buenos resultados, ya lo veréis, vamos a sacar buenos resultados, aunque las cosas se nos están poniendo bastante cuesta arriba y nos están poniendo cuesta arriba por todos los sitios, pero tener confianza, ir todos a votar, que cada voto es necesario y poco más, ya que estamos aquí en Peticomité, por decirlo de alguna manera, pues seguir haciendo algo y trabajando por el partido y por las ideas y por lo que queremos. Bueno, os voy a presentar un poco a las personas que nos acompañan, que son, por decirlo de alguna parte, son pesos pesados del partido, son gente de partido que lleva tirando por el carro y apoyando el PP de toda la vida. Va a intervenir Isidro Fernando de Rosada y va a intervenir Ramón Cañal. Yo os voy a hablar muy brevemente, yo no me presento porque ya me conocéis y sobran las presentaciones. Voy a haceros una pequeña semblanza del currículum de las personas que van a hablar después de mí y para que sepáis un poquitín por dónde fue su carrera política. Vamos a ver, Isidro Fernando de Rosada, bueno, ya os lo dije, es una persona que fue todo del Partido Popular de Asturias. Fue secretario general, me ha estado ocupando la presidencia del partido durante 13 años. Si me equivoco, corrígeme. Alguno más. Alguno más. Bueno, estos son los datos que me pasa, Karim, si se equivocan. Si se equivocan, tiene de no dejar. De los 82 al 2004. Un peano, es de noche. 18. Es que a mí me, como fue tan bueno, me pasaron. Ya te falló la memoria. Se trataron rápido. Bueno, ocupó también la portavozía de la Junta General del Principado, siendo diputado regional. Más tarde en Madrid estuvo diputado del Congreso y por último, y hasta la fecha, estuvo representando Asturias como senador. En toda la trayectoria, su gestión fue insuperable en cuanto a trabajo y conocimiento de política nacional y regional. Y algo muy importante para nosotros, que siempre nos mostró un gran apoyo y amistad al Partido Popular de Elena, donde procuraron faltar nunca las citas electorales. Siempre que él se le llamó, o casi se le exigió por parte de Karim, que viese el día de octubre medio que venga. Y también lo hizo demostrado, ¿eh? Hay que saber que lo hizo demostrado. Y de Ramón Cañal, aparte de la relación personal que tengo con él, que me parece que... bueno, me parece que no, es una bellísima persona, es una persona cercana, es una persona que... con la que se puede contar en cualquier momento. Fue sustituto de Isidro, en la Secretaría General del Partido. Fue diputado y portavoz de la Junta General del Principado. Y en la actual convocatoria electoral es candidato al Congreso de los Diputados. O sea, que le veremos de número tres y allí lo veremos de diputado. Dependiendo al Partido Popular y defendiendo Asturias. Tiene una gran experiencia política que en Asturias, en el que pocos pueden ir volar en Asturias. Con un conocimiento muy amplio de los temas importantes de la región, sobre todo en referente a minería. Y también, siempre que se le pidió colaboración, estuvo con el partido de Elena y prestó su apoyo y su colaboración. Bueno, y yo poco más os voy a decir. Yo lo único que os voy a decir, ellos os hablarán de temas más políticos. Os hablarán de por dónde van las cosas en esta convocatoria de elecciones generales. Y yo me voy a limitar a pediros el voto. Pediros el voto. Cada voto suma, cada voto es importante. Que no nos pase lo de siempre. Aquí hacemos una cosa. El PP viene, levanta este país. Los que vienen detrás, cuando dejamos la gobernación, que en este caso es el PSOE, dejan la ruina que dejaron como en las anteriores legislaturas. Nada más que el PP coge el mando. No se sabe cómo ni por qué. Resulta que ellos tienen solución para todo. Saben como, es como una inspiración divina. Nada más que dejan el poder. Bueno, pues les llega la inspiración. Saben cómo tienen que hacer las cosas. Quieren decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Cuando decimos, siempre, siempre, y está demostrado, desde Felipe González, Zapatero, pasando por toda la gama, siempre dejaron a España. ¿Cómo dejaron? Bueno, no me voy a extender en cómo lo dejaron porque todos lo sabemos. En la ruina absoluta. Quedamos en las últimas. A punto de intervención. Y todavía están negando que íbamos a ser intervenidos. Veis cómo está el país en este momento. Veis los avances que tuvimos en todos los sentidos. Veis cómo a nivel internacional estamos considerados. Veis el crecimiento que estamos teniendo. Más, el que no lo quiera ver, más no se puede decir. El que no lo quiera ver es porque no quiere. Entonces, lo que está claro, que tenemos un partido que mira por España. Que hace las cosas bien, que tiene gente preparada, y que en ellos podemos confiar, y hay que dar la oportunidad a seguir creciendo y a seguir yendo hacia adelante. Quedan muchas cosas por hacer. Pero ya, lo más difícil está hecho. Y el camino y la trayectoria está marcada. Ahora hay que dejar que los pasos se vayan dando, y que vayamos funcionando y vayamos creciendo. Y por mi parte, no tengo mucho más que deciros. A reiteraros en pediros el voto, que acudamos todos el domingo, con ilusión y que llevemos a toda la gente que podamos con nosotros. Que van a ser muy importantes. Estas elecciones van a ser muy importantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Como decía Ramón, estamos en familia. El PP siempre está en una buena familia. Y, en primer lugar, deciros que a mí siempre me gustó mucho venir a Pola de Lena. Yo creo que no pasó, porque Dios me dio la suerte de tener la salud suficiente para no estar exento de ninguna campaña electoral desde el 77. Yo creo que no hubo una campaña. Ni municipal y autonómica, ni general, ni europea, que no viniese hasta aquí a Pola de Lena. Y, bueno, la verdad es que el tiempo va pasando. Las renovaciones son inevitables. El Partido Popular tiene, como decía Ramón, gente muy buena, empezando por él, que es joven todavía. Y que, por lo tanto, pues representa ese espíritu de un partido político, de un proyecto donde quepan, pues, quienes a lo largo del tiempo dedicaron su obra fundamental en defensa del partido y luego ver cómo viene otra gente detrás, haciendo compatible lo que es la incorporación de nueva gente muy preparada con la aportación por parte de aquellos que llevamos más años y que la experiencia, pues, puede hacer también posible que en esa combinación el propio proyecto se beneficie. Es decir, vosotros os imagináis dejarlo todo en manos de los jóvenes por el hecho en sí de serlo. Es difícil, porque, como dejemos en manos de esa juventud, sobre todo, ya sabéis a cuál me estoy refiriendo, que dicen que tienen las recetas para resolverlo todo, desde la inexperiencia, desde esas situaciones en las que todo es posible para acabar con la casta, la casta política en la que ellos están también. Por lo tanto, yo creo que esa combinación es muy buena. Ricardo y yo llevamos ya, efectivamente, desde el 77 y los saberes. En segundo lugar, decir que, bueno, las trayectorias políticas son las que son. Yo empecé en el 77 y aquí estoy y no me moví de aquel proyecto que inició Fraga en el 77, que luego se consolidó con la refundación con aquel otro partido de la Unión del Centro Democrático, el partido de Suárez, y que después, a pesar de los avatares de la política en las que tuvimos inmersos durante algunos años, en el 98, con la extisión y los problemas con Sergio Marqués y hace tres, cuatro años con la incorporación de un partido nuevo fuera del PP, que se nutría del PP, que es Foro Asturias. Mi idea y mi convicción y yo se lo decía a Cherines, a nuestra Presidenta Regional, es que no vamos a cerrar el ciclo del PP de Asturias mientras no sepamos aunar esfuerzos para conseguir un gobierno de centro-derecha en Asturias estar permanente. gobernamos con altibajos en el 98. No vamos a hacer un juicio aquí qué fue lo que pasó, pero todos recordáis, sobre todo los que tenéis más años, que efectivamente fue para la derecha que nos había votado pues una decepción tremenda porque aquello salió mal y Asturias volvió otra vez a las riendas del socialismo que tanto daño en los temas principales para la economía asturiana hizo Asturias y lo decía Ramón y luego ese paréntesis de Álvarez Cascos con Foro que ganó y que no supimos materializar y que supuso también otra decepción para el pueblo asturiano. Estos llegan, están un poco y se van y lo malo no es que nos vayamos, es que quedamos en manos como decía Ramón de quienes hacen lo que siempre supieron hacer estropear la economía intentar decir que efectivamente resuelven los problemas se benefician de la garantía de gobiernos anteriores y dejan el gobierno en una situación la propia sociedad como un erial que era lo que yo le decía permanentemente a Álvarez Areces en el Senado que se atreve a venir a hablar aquí de Asturias que la dejó como un erial en esto, 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 esto por si os imagináis que yo pues debía de conocer ese erial lo salvamos nosotros por lo tanto la idea de que Asturias tiene derecho después de tantos años de socialismo lo mismo que los andaluces y se dijo tienen derecho no puede ser que en tiempos tan modernos un partido político gobierne Andalucía durante 35 años y esté aquella situación pues en Asturias es lo mismo salvo con estos pequeños paréntesis y mientras no haya un gobierno estable capaz de que pueda demostrar desde el centro derecha que Asturias con un gobierno que pueda ser determinante en el ejercicio de sus responsabilidades con normalidad mientras eso no se produzca no podemos decir ni hablar de que hemos gobernado en Asturias por aquella inestabilidad y por eso que era a lo que me quería referir yo desde un principio vi que tenemos fortosamente que estar con Foro Asturias que se nutre cuya ideología es como la nuestra y olvidar un poco aquel pensamiento que tenemos de quien es entre un mismo partido como familias políticas enfrentarnos con muy doloros yo podía contaros personalmente el sufrimiento y el dolor de tener que soportar ver situaciones con compañeros y amigos que siendo del mismo partido pues ellos se quedaron allí y yo me quedé donde siempre estoy por lo tanto creo que es bueno y que a partir de ahora tenemos que empezarnos a acostumbrarnos a que no se trata tanto de decir y exponer las diferencias entre Fulanito y Peranganito que estuvieron uno en el PP y otro en Foro sino que olvidando todo eso sepamos ofrecer al pueblo asturiano la posibilidad de que en una sola papeleta voten a los dos porque al final son lo mismo nosotros lo tenemos claro pero esa cantidad de miles y miles y de cientos de miles de asturianos que cuando van a votar queriendo votar a los dos porque los dos son de derechas no pueden esto lo resuelve se coge esta papeleta y lo tiene resuelto y esa grandeza precisamente es la que hace que a medio y largo plazo como yo le decía cuando felicitaba a la presidenta por intentar trabajar en conseguir eso a medio y largo plazo vamos a salir beneficiados y el tercer y último punto que yo os quería comentar porque será Ramón el que comente los temas un poco relacionados con la política asturiana se refiere fundamentalmente a la situación política política que estamos atravesando en España y en Asturias los que desde el 77 seguimos el tema de las elecciones somos conscientes de que los mítines no son lo que eran hace 5, 10, 15, 20 y 30 años aquí hay gente que lo que veo muy de cerca hay algunos más jóvenes en el caso de David Medina que nos está ayudando que es diputado regional que bueno pues tiene que empezar a acostumbrarse a convivir con situaciones realmente difíciles como las teníamos nosotros sin embargo yo puedo deciros la decepción que a uno le embarga cuando ve que se pierden las formas que se pierden los modos y que no se respeta suficientemente incluso se llega a los insultos o a la violencia porque eso no lo trae más que quienes al margen de lo que es la democracia como posibilidades o crear la vida social confluyen en ellos un ánimo pues bueno probablemente muy legítimo desde sus formaciones políticas que ahora llaman emergentes porque vienen los de donde emergen y por qué tal pero bueno son emergentes y para mí la decepción fundamental no está en que haya esas fuerzas políticas sino está en que la visión que quieren trasladar de la situación política nacional y en Asturias de la situación política regional no se corresponde con el esfuerzo que desde el Partido Popular en el ámbito nacional se viene haciendo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que al final el ciudadano tiene que vivir tiene que soportar problemas tiene que ayudar a sus hijos en muchos casos también a sus nietos y más que andar en jugadas de esta índole de enfrentamientos lo que quieren ver es un gobierno que transmita confianza que transmita seguridad y sobre todo que transmita la posibilidad de crear el empleo necesario para que no tenga que seguir ejerciendo como protectores a esas generaciones que no encuentran los puestos de trabajo o dicho en otras palabras mire usted yo soy pragmático y a mí me parece que Mariano Rajoy ofrece más confianza es más serio está trabajando por España ha creado en este último año y en el anterior un número de parados que todavía no son los suficientes pero que quiere de aquí al 2000 si sale presidente del gobierno llegar a los 20 millones de españoles que estén trabajando para conseguir que esos abuelos o esos padres cuando vean que sus hijos tienen posibilidad a sus nietos de llegar a puestos de trabajo están garantizando a sí mismo que al estar trabajando cotizan a la seguridad social y por lo tanto esa población envejecida que cada año que pasa se incorporan más pero que duran más y por lo tanto que hay que pagarles más habrá que buscar también la confianza de decir no tenemos problema porque ahí los tenemos trabajando como primero trabajamos nosotros para que viva yo 80, 90 o 100 años tenga la garantía suficiente de que no me va a faltar esa pensión y eso es lo que hace falta todo lo demás son festines de uno de otro de tal esto sí la verbena aquí vamos arriba vamos abajo pues siéntese usted piense en España piense que Europa con la que ineludiblemente tenemos que conformar tiene unos ejes y unos principios y sepa sobre todo y por encima de todo que la garantía y la estabilidad la tranquilidad el sosiego viene precisamente fundamentada a favor cuando vemos que hay un gobierno sé que se pueden puestos de trabajo que yo pago a mis nietos pero sé que están haciendo la carrera ayudando a mi hijo se están incorporando pero que tienen un futuro esperanzador porque hay una política de gobierno capaz de asegurar y esa confianza es la que hace falta y yo en este caso lo digo como abuelo aunque tenga ya una nieta de cinco meses pero yo soy padre de hijos que están incorporados al trabajo 30-32 años y son trabajos precarios difíciles y a mi me gustaría pensar que los últimos años de mi vida no voy a preocuparme porque sé que el mercado de trabajo según vayan incorporándose y vaya creciendo es la solución para que ellos no tengan problemas con sus hijos a la hora de cubrir esa red y por lo tanto ¿qué pasa? que la alternancia que el poder que es la garantía de la democracia es muy distinta a lo que los partidos emergentes nos quieren trasladar ahora como novedad y por eso yo pues en fin estoy muy contento de pensar que Mariano Rajoy va a volver a ganar en que vamos a tener posibilidad de empezar a creer en la posibilidad de esos 20 millones creando 2 millones de puestos de trabajo a razón de medio millón cada año el que está prometido y esa garantía pone a uno contento para animarse y sobre todo si vamos teniendo la suerte de poder verlo con salud mucho mejor y yo espero espero y confío que el PP de Asturias no sólo haya acertado en ofrecer esa posibilidad de ir juntos y no tener que decir a ver dónde está no me caía la arma a los pies cuando yo iba al colegio y veía yo pero en destino a ver dónde está la de foro era 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 del PP cerrada pero yo también entendía lo que había y el otro buscando la del PP oiga no alguien tenía que poner el cascabel al gato y alguien tenía que decir que los asturianos se merecen que vayamos juntos otra cosa ya veremos en el devenir cuando todo se vaya resolviendo y por eso ahora en esto y con estos principios generales seguro que Ramón García Cañar que fue efectivamente el secretario que durante mi mandato como presidente tuve yo ganamos las elecciones en el 82 y lo primero que hizo fue nombrarlo a él que era presidente de nuevas generaciones el secretario general del partido y a partir de ahí pues bueno ya dijiste no solo fue diputado sino que fue vicepresidente del gobierno con Marqués en fin tiene mucha experiencia es muy buena persona yo coincido también en eso y sobre todo con una voluntad a prueba de bomba a prueba de bomba y ahora va al congreso de los diputados está en la edad de poder ir a hacerlo y trabajar al igual que como decía antes David está ahora en la edad propia de ir creciendo y viendo que estos son temas muy serios yo le deseo a Cañal lo mejor en el ámbito nacional y a David en el ámbito regional y a todos los demás que felices navidades que Dios nos dé la suerte de poder vernos muchos años en todas las elecciones aquí gracias muchas gracias a todos por estar aquí en este acto del Partido Popular muchas gracias por la presentación y efectivamente bueno pues uno tiene su experiencia en el partido político en el que defendemos nuestras ideas y yo aprendí mucho evidentemente con Isidro Fernández Rojada el que como él acaba de decir fui nada más ni nada menos que 12 años un secretario general aunque ya habíamos trabajado antes él como secretario general del partido yo presidente de nuevas generaciones habíamos trabajado antes y continuamos trabajando durante muchos años y yo evidentemente he aprendido en política con Isidro prácticamente casi solo y he aprendido para bien Isidro tiene una experiencia que es muy necesaria muy necesaria la política porque cuando se habla ahora de esto de los países no, acá está mire cuando uno va al médico es verdad que ahora hay unos grandes médicos recién salidos de la carrera con muchas especialidades pero cuando uno va al médico entre ese mil que acaba de terminar la carrera y está formándose y el médico que lleva pues 20, 30 años uno escoge médico de 20, 30 años aunque esté acompañado del médico joven o cuando lleva al garaje el coche a arreglar pues ese mecánico que lleva toda la vida probablemente a lo mejor el tema nuevo de la informática de estas máquinas pues no va pero si sabe la experiencia en todas las profesiones de la vida es un grado y en la política también porque si no se terminan cometiendo los mismos errores que nosotros ya cometimos hace 20 años y que los hemos corregido pero claro cuando llegan los nuevos ahí los cometen y aquí en Lena también he estado bastantes veces en diferentes actos políticos en campañas electorales municipales autonómicas generales y europeas que tenemos muchas elecciones y así estamos y ahora en una campaña electoral y puesto que casi me dejan a mí que hago un poco de doctrina de lo que el partido popular propone es costumbre y es normal que los candidatos que venimos a pedir la confianza de los ciudadanos pues cuando nos presentamos a las elecciones hagamos un balance de cómo estaba la situación hace cuatro años qué es lo que se ha hecho a lo largo de estos cuatro años y cuáles son las propuestas que vamos a plantear en el caso de conseguir la confianza de los ciudadanos y eso lo tenemos que hacer todos los partidos lo que pasa es que hay algunos partidos que no les gusta hablar de balances no les gusta hablar de lo que hicieron en el pasado y tratan de embanullarlo todo y en algunos casos hasta recurren al insulto pero claro hay que recordarle a los socialistas que son nuestros máximos adversarios que después de siete años de gobierno del señor Zapatero de los socialistas del señor Zapatero el partido socialista dejó a España al borde del desastre y de la hierba eso lo sabe todo el mundo en siete años crearon siete millones y cinco de parados y el partido popular en el año 2011 en diciembre del 2011 y a partir del 2011 tuvo que venir a arreglar otra vez como lo hicimos en el año 1996 cuando ganó las elecciones el señor Aznar el presidente del partido popular y ganó las elecciones también tuvimos que resolver la crisis en la que nos habían dejado los socialistas en aquel caso Felipe González después de muchos años de gobierno y hay que hablar en este balance yo creo que tenemos que hablar de economía porque la economía es muy importante y en nuestro programa está dirigido fundamentalmente a las personas y la economía queramoslo o no afecta directamente a las personas nos afecta directamente en el día a día siempre y cuando hablamos y recordamos el balance nos acordamos de la prima de riesgo hace cuatro años cuando empezaron a hablarse de la prima de riesgo casi nadie sabía lo que era la prima de riesgo y qué pasa con la prima de riesgo claro cuando en el 2011 con los socialistas había subido la prima de riesgo a cerca de 500 puntos 470 tenía nos preguntamos y bueno hoy la tenemos a menos de 110 a menos de 110 y cómo ha pasado esto a base de una serie de medidas económicas que tomó el partido popular y que han conseguido lo que supone el tener una prima de riesgo más alta o más baja y es tener la confianza de los mercados financieros mundiales de que tengan confianza en el gobierno y esto es como las hipotecas quién no tiene una hipoteca yo recordaba ayer que estábamos en Luanco que cuando yo me casé en el año 91 las hipotecas a mí la primera hipoteca cuando compré mi casa estaba al 16 y medio por ciento imaginémonos ahora que está en torno al 1 o 2 por ciento al 16 y medio por ciento hubo un par de años antes que llegó a estar al 18 o 19 por ciento imaginémonos lo que es eso pues que ha conseguido el partido popular cuando nos encontramos con que el dinero que nos tienen que prestar los mercados financieros exteriores porque en España se estaba gastando más dinero del que se recaudaba y para pagar las pensiones el paro las inversiones necesitábamos pedir dinero pues que lo teníamos a 450 porque no había confianza en el gobierno de España en el gobierno socialista y a base de tomar esas medidas hemos conseguido fundamentalmente dos cosas cuando se baja la prima de riesgo a prácticamente 100 puntos la primera solución es que nos ahorramos del dinero que tenemos de los intereses que tenemos que pagar del dinero que nos han prestado nos ahorramos unos 7.000 millones de euros al cuando ahorramos de 7.000 millones de euros y esto cuando es bueno pues el presupuesto del principado de Asturias para un año que nos paga toda la sanidad la educación los gastos de personal las inversiones no llega a unos 3.600 millones bueno aunque en teoría llega a 4.000 millones lo que se gasta de verdad son unos 3.600 millones de euros es decir que solo con ese ahorro de la prima de riesgo de más de 7.000 millones estamos hablando de dos años del gasto de todas Asturias y eso solo en la prima de riesgo pero además de que nos ahorramos este dinero lo que ha conseguido la bajada de la prima de riesgo y la confianza de los mercados financieros y de nuestros opcios de la Unión Europea es que nos ha evitado la intervención esa intervención que se empeñaba el señor Pedro Sánchez en decir que habíamos sido intervenidos no no fuimos intervenidos y no fuimos intervenidos porque si hubiésemos sido intervenidos nos hubiese pasado lo que les ocurrió a los griegos a los portugueses o a los irlandeses que cuando llegan esos señores de Nero los que llaman los de la Troika lo primero que hacen para decir usted tiene que devolver la deuda y pagar los intereses y lo primero que hace es bajar las pensiones y se las ha bajado un 20% y eso aquí en España no ha ocurrido o ha cogido y ha dicho no no aquí hay que despedir a 200.000 300.000 o 400.000 empleados públicos para ahorrarse dinero y eso en España no ha ocurrido o hay que bajar los sueldos un 10 o un 20% a los funcionarios y eso en España no ha ocurrido o hay que reducir las prestaciones por discapacidad por desempleo y eso aquí en España tampoco ha ocurrido y por eso digo que nosotros tenemos un programa enfocado en las personas y que la economía es muy importante para las personas y estos datos nos dicen que el haber conseguido la confianza de los mercados financieros a base de practicar esas políticas económicas nos ha conseguido que las personas no nos hayamos visto sometidos a esa intervención y a esas restricciones personales que nos afectarían a las familias y eso lo ha conseguido el gobierno del Partido Popular había algunos como el gurú económico de Ciudadanos que estaba pidiendo que nos interviniese eso es muy fácil decirlo no España tiene que ser intervenido oiga y ustedes cuando le bajen las pensiones a los ciudadanos que va a decir si si que se ahorre que cumple pero le está bajando las pensiones a los pensionistas y cuando tiene que echar a 200.000 300.000 empleados públicos está echando a la calle al paro a 200.000 300.000 y eso lo hemos evitado por el gobierno del Partido Popular pero nos encontramos también con muchos muertos nos encontramos por ejemplo con 75.000 millones de euros de facturas que estaban en las diferentes administraciones locales autonómicas y del Estado Nacional que no se pagaban a las empresas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y había 75.000 millones de euros que no se pagaban y eso que suponía pues que al hacer una medida de pago a proveedores en esos 75.000 millones de euros se consiguió salvar de la quiebra a cientos o miles de empresas de pequeñas y medianas empresas y a cientos o miles de empleados autónomos y entonces lo que nos hemos conseguido es evitar que se fuesen cientos de miles de personas al paro por eso insisto que la economía afecta directamente a las personas los planteamientos económicos el hacer las cosas bien afecta directamente a las personas ya del paro hicieron comentarios yo creo que la gente esto lo tiene muy claro cuando estaba gobernando el Partido Socialista hacía 1400 parados al día hoy estamos generando 1500 empleos diarios en este último año se han creado más de medio millón de puestos de trabajo y en el año 2014 otro medio millón de puestos de trabajo ya más de un millón de puestos de trabajo se han creado en los dos últimos años primero se consiguió frenar la caída del paro que en primer año se continuó aumentando al paro se frenó y hemos empezado a crecer porque la economía va bien y eso afecta a las personas es decir las buenas políticas económicas afectan a las personas y eso es en lo que el Partido Popular tiene preocupación por las personas porque se resuelvan las situaciones económicas que se mejore la economía y que entonces empiece a crearse empleo que empiece a trabajar se paga más impuestos se pueden pagar las pensiones se pueden garantizar las prestaciones sociales se puede garantizar el paro y entonces va el país mejor pero claro estos ahora se encuentran todo soluciones a los problemas de España y a mí me gustaría aquí en Elena hablar de los fondos mineros brevemente pero los socialistas y algunos otros partidos están ahora exigiendo que se devuelvan los dineros de los fondos mineros que el estado del gobierno de Rajoy que no y oye caramba que se cumpla una sentencia del tribunal de lo contencioso de Madrid que exige dicen que se devuelvan dinero de los fondos mineros la sentencia y os lo digo aquí no dice eso la sentencia dice que hay que estudiar convenio por convenio y en función de como se haya hecho ese convenio si se ha ejecutado o no se ha ejecutado si hay que pagar que se pague porque tienen muchas sentencias que han perdido y que exige vamos y que dice que no se tienen que pagar los convenios pero yo os voy a poner el ejemplo de ley el gobierno del principado uno de las exigencias de millones de euros que pide que dice que no le pagó el gobierno central es el polígono de Villallana y aquí lo conocéis polígono de Villallana fue firmado para su ejecución en el año 2000 este es el primer plan de la minería que iba del año 98 al 2005 pues en el año 2000 se firma el primer convenio para hacer el polígono de Villallana y se destinan 25 millones ya ha llovido desde el año 2000 al año 2015 y dicen que tienen que pagar los 25 millones de euros las dos empresas que están instaladas en el polígono de Villallana están instaladas por interés personal propio se han hecho ellos los accesos porque el polígono no está hecho el polígono de Villallana no está hecho que estaba en el proyecto no se hizo es que incluso el gobierno del principado a través del IDEPA le dio una subvención de un millón ochocientos mil euros al ayuntamiento de Elena para que iniciase los trámites se lo dio en el año 2008 desde el 2000 al 2008 tanto el alcalde de Elena el gobierno del principado debieron de estar durmiendo para hacer un polígono industrial pues bien como en el año 2011 perdón en el 2012 no se había hecho nada del polígono de Villallana el gobierno del principado le ha exigido al ayuntamiento de Elena que devuelva el dinero ese millón ochocientos mil euros y facilitado por Ramón tengo aquí los pagos que está haciendo cuatrocientos mil euros anuales para devolverle en varios años al gobierno del principado ese millón ochocientos mil euros que es la parte la primera parte de los veinticinco millones de euros que no se gastó y que está pidiendo que exigiendo que lo pague el gobierno de España vamos a ver en que país estamos claro los socialistas embarullan todo esto y como en el debate del otro día pues ellos repiten las mentiras las falsas verdades las medias verdades las repiten muchas veces para tratar de engañarnos pero aquí el polígono de Villallana no está hecho donde está la urbanización donde está la luz no podéis ir no lo vais a encontrar y además no sólo que no lo vais a encontrar por cierto que el PSOE demandó por vía penal al alcalde de Elena de Izquierda Unida porque dijo que no había gastado dinero en el polígono de Villallana bueno lo demanda por vía penal le exige que devuelva el dinero y están pidiendo los veinticinco millones evidentemente cuando se cumpla la sentencia y se vaya convenio por convenio a exigir esos veinticinco millones dirán cuidad pero donde los tienen ustedes certificados pero si quieren ustedes le han pedido al ayuntamiento de Elena que devuelva la subvención que le dio de un millón ochocientos mil euros de los veinticinco millones que no le dio esas son las circunstancias de los socialistas y yo creo que la gente tiene que saber esto y que el barro el barullo pueda a lo mejor despistarnos en un momento pero yo creo que la mayoría de los de las asturianos no debe no debe confundirles de cuáles son las situaciones anteriores y por eso y lo decía Ramón al principio estas elecciones son tan importantes porque nos juzgamos mucho no estamos ni para arriesgar con la economía de nuestro país ni tampoco para veleidades con la unidad de la economía tenemos que seguir en la buena dirección en la dirección que ha marcado el gobierno de Mariano Rajoy a lo largo de estos últimos cuatro años por eso cuando de lo que hablamos es de la intensidad de la recuperación económica vamos en la buena dirección cuando todas las previsiones económicas se están revisando a la alza y no a la baja como con los socialistas vamos en la buena dirección o cuando se cumplen los compromisos del déficit público vamos en la buena dirección y solo cuando vamos en la buena dirección y la economía va bien las empresas los autónomos crecen y se puede frenar la destrucción de empleo y se puede generar empleo y se puede frenar la desigualdad social porque si la economía va bien nos va mal no se pueden frenar las desigualdades sociales solo cuando vamos en la buena dirección y la economía va bien se pueden pagar las deudas sanitarias y se puede tener un buen sistema sanitario público gratuito y universal y si no hay dinero si no va bien la economía no se puede por mucho que se prometa solo cuando vamos en la buena dirección y la economía va bien se pueden garantizar las pensiones y el poder adquisitivo de los pensionistas cosa que los socialistas no garantizaron solo cuando vamos en la buena dirección y la economía va bien se pueden poner más recursos al servicio de los ciudadanos que más lo necesitan y se pueden destinar fondos para prestaciones de desempleo para dependencia o discapacidad solo cuando la economía va bien y por eso insisto estas elecciones son muy importantes y la gente estará dudando pero sabe que para que el país siga generando empleo para que se garanticen las prestaciones sociales para que se garanticen los empleos las pensiones tenemos que seguir en esa dirección porque subir y llevar la economía bien es muy complicado ahora que caer en la economía ya lo hemos comprobado en varias ocasiones eso es muy fácil se va de un día a otro y el domingo el domingo que ya quedan muy pocos días es una fecha muy importante y tenemos que conseguir que una buena para votar en las anteriores elecciones municipales y autonómicas vayan a votar al Partido Popular para ganar las elecciones para conseguir que Mariano Rajoy vuelva a ser presidente del gobierno de España y para conseguir que la economía y la vida de las personas mejore que es la única garantía el Partido Popular por eso a votar y a ganar el próximo domingo y acordaros que voy el tercero y tiene que salir el tercero y el tercero y el tercero